¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están mis corazones hermosos? Bienvenidos a un nuevo video, a otro viernesito Para los que no me conocen y son nuevos por aquí Mi nombre es Pris y como el titulillo lo dice Hoy les traigo la video reacción a la nueva canción de Kim Loaiza Que se llama Enamorándome Así que sin más bla bla bla, ya me muero por verla Empecemos con este video ¡Hola! Muy bien, ya abrimos el celular Vamos a ponerlo Muy bien, está Kimberly con el pelo blanco Una piñita muy kawaii Ya empezamos a bailar Ay, la voz Ya vieron como que el look medio chifladillo Con los clips aquí de colores Vamos a subirlo Trae como una peluca blanca o extensiones blancas Me encanta la producción de Safari Music Toda la producción hermosa Un carro Muy bien, está subiendo un carro ¿Se la estará dedicando Fan de Dios o no? Lo quiere todos los días de hoy Lo quiere todos los días de hoy Esa parte sí se la dedica Fan de Dios Más de ti Ok, ok Me encanta ese fondo Donde tiene los cuadros como de un color muy diamante Hay dos personas Faticando con ella Pero no la reconocemos, ¿verdad? Han de ser modelos Oye, si canta bonito la Kimberly, ¿eh? ¿Quién la viera? Pues ahorita no he notado pancita Yo creo que no estaba embarazada cuando grabó este video ¿Quién sabe? Pasajero Te quiero Ok, las luces, el oro, las cadenas La corona El maquillaje Kimberlito Wow, dorado, dorado, dorado Ay, ese suéter me encanta Que de hecho parece con lo que tapan las ventanas del carro del sol La foto Pero se le ve cool, se le ve cool La coronita, las copitas, cadenas Un corazón en el fondo ¿Qué? Kim Lo Aiza Hay unas personas que le hacen a Juan de Dios su música También a Kimberly Está bien Que se compartan Me encanta Ay, qué bonito, yo quiero enamorarme más de ti, ay, ya quisiera tener esa voz como Kimberly Loaiza. A ver, ustedes comentenme a quién le van, a Kim Loaiza o a Kenya Oz. Bueno, ya saben que yo soy lindulita de corazón y pantojita también, así que amé la música de Kimberly. Espero que esté sacando más canciones para seguir reaccionando a todas sus canciones. No olviden si les gustó revelarme su hermoso like, no olviden suscribirse y activar campanita, no olviden seguirme en Facebook, estoy como TipsyMásConPriz, no olviden seguirme en Twitter, estoy como TipsPriz y en Insta también como TipsRaytalPisoPriz. Ya saben que mi nombre es Pris y nos vemos en un próximo video. Bye, los amo. Mua, mua, mua.